Quisiera enamorarte, dulcemente, acariciarte Besarte dulcemente, sin parar de mirarte Perderme entre tus ojos, que desprenden tanta magia Que son tan misteriosos, me hipnotiza tu mirada Despacio y sin prisa, quiero irte conociendo Llegar hasta el abismo, de tu voz, de tus silencios Y que contes conmigo, y no hasta dos, ni hasta tres Que me sentas contigo en cualquier lugar, en donde estés Dime, ¿qué puedo hacer? Y lo haré Yo quiero escribirte las canciones más hermosas Que te sientas princesa sin vestido de llevar Y compartir con vos mi vida en tantas cosas Yo quiero que tú sepas que no hay, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo creo que el destino nos ha hecho encontrarnos Porque tenemos algo especial que ofrecernos Yo por el pato fresco, mi confianza y corazón Tú ya sin saberlo, me has llevado con tu amor Dime, ¿qué puedo hacer? Yo quiero escribirte las canciones más hermosas Que te sientas princesa sin vestido de llevar Y compartir con vos mi vida en tantas cosas Yo quiero que tú sepas que no hay, no hay nadie como tú Y tal vez suene cursi, pero es cierto que lo harías Yo a una, a una bajaría las estrellas a tus pies Y es que mereces eso y lo que no existe todavía Yo quiero que tú sientas que no hay, porque no hay No hay nadie como tú 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!